aunque los invito a ver el vídeo en vivo que les compartí de todo el proceso que me tocó hacer en esta emergencia de esta plomería de que se rompió una un accesorio este que estamos viendo acá se rompió y estaba teniendo una fuerte fuga de agua por lo cual tuvimos que ir a la tienda y buscarlo pero ya está descontinuado por lo cual ya no lo pudimos comprar pero compramos este otro y en el vídeo en vivo estuve explicando todo el proceso que me tocó realizar para hacer toda esta conexión el tiempo que me tomó y todo eso así que los invito a ir a mi canal de youtube donde me encuentran como aprendamos con rené amaya donde les comparto en ese vídeo todo el proceso completo para esta reparación espero que sea de la ayuda de más de una persona y recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse y seguirme en las demás redes sociales un placer y nos vemos en el próximo vídeo